¿Qué es la cervecería? Los que estaban poniendo parrilla de luces, gran cantidad de parlanos. Fuimos, hicimos la denuncia, verbalmente, obviamente en ese momento, porque todavía no estaba habilitado. Nos dijeron que bueno, sí, que estaban haciendo una habilitación, pero como cervecería. Que hasta que no abrieran y constataran que no iba a ser una cervecería, no podían hacer nada. Bueno, dieron la inauguración, pusieron una lata energizante en la puerta, una tensión enorme, enorme, inflable, con el motor a todo lo que da. O sea, ya se notaba que era un boliche. Ya se notaba que era un boliche. Ese día estuvieron hasta las 7 de la mañana con el volumen. ¿Y habitualmente ya ahora? ¿Hasta qué hora están? 6, 7, 11 de la mañana. ¿Hasta las 11 de la mañana? ¿Y vos que vivís con familia? Yo no tengo años. El problema es eso. Mi mamá, que tiene 86 años, que hay que sedarla para que duerma. La música nos vibra la casa. En el piso de abajo nuestro hay una bebé de dos años, que también se despierta. Es un desastre. Los vecinos que viven acá arriba, también, están tan arcos. Me han bajado de cilio, que bajen el volumen, los tres tratan mal. Ah, bueno, los vecinos se ven que ya... Ah, mirá, ya han puesto en venta el departamento. Qué barzo. Claro, ¿y quién se los va a comprar? Porque te harta. Una cosa es descontarlo y otra cosa es estar acá y ver cómo te vibra la mesa del comedor. No podés dormir. Se escucha el golpe. Y la combinación fue que a 10, 15 días trajeron un fin de semana una banda en vivo a tocar. No sabés lo que fue eso. Fue terrible. Y acá en la municipalidad de Avellaneda, ¿alguien te escucha? No me escucha nadie. Los concejales... Nadie te da bolillas, nadie te lleva un apunte. ¿Por qué dicen? Presenta papeles. Presenta papeles, la Defensoría del Pueblo también. ¿Vos presentás papeles? Ustedes lo sellan, no tienen ningún problema, pero nadie achiona. Pero escúchame, esto está en medio de la avenida. Estamos acá, a ver a los concejales de Avellaneda, si me escuchan, y el intendente. A ver, Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos. Esto es pleno más centro imposible. A ver, si alguien escucha... Yo no sé la oportunidad o cómo se llama, que nos pasa, no ves, no sé qué hace. No sé qué hace. Aparte, vos querés llamar a la madrugada porque tenés un inconveniente. ¿A dónde llamás? No hay un número. La municipalidad tiene horario de oficina, de lunes a viernes. Entonces, ¿a quién llamás? ¿Hemos llamado a Defensa Civil? No atiende. Así que no sé, ya no sabemos qué hacer. Ya no sabemos qué hacer. Bueno, lo lamento mucho. Esperemos que nos escuchen. Gracias. No, por favor, gracias.